Dar en 2012 cerca de 250 millones de bolivianos. Y escuchen bien, 64 millones de bolivianos se le va a dar a Canal 7. ¿Cuánto no quisiéramos que todos los medios de comunicación reciban esto, no? Por parte del Estado, obviamente para difundir toda su actividad política y todos sus emprendimientos. Hemos cuestionado duramente esta transferencia a Canal 7. Se está incorporando, y esto va para los pueblos indígenas, se ha incorporado la disposición adicional séptima en la relación a los procesos de consulta y participación previa, libre e informada para las actividades que puedan realizar las empresas estratégicas en áreas obviamente donde se requiere consulta. ¿Qué dice el parágrafo segundo de esta disposición adicional séptima? Con consulta o sin consulta, y si nos terminan los plazos, no llega un acuerdo, los proyectos van a continuar. Se ha incorporado una disposición final octava, y escuche bien el país, que dice, se autoriza al Ministerio de Relaciones Exteriores cubrir el costo de pasajes y viáticos de representantes de organizaciones sociales de Bolivia debidamente acreditados, solo y exclusivamente en los casos en que los eventos oficiales sean de materia de diplomacia de los pueblos.